Les comentamos también que el ministro de Economía, José Arista, hizo un comentario bastante duro, hay que decirlo, y que podría, yo decir, bastante realista, que dio ante un medio de comunicación, exactamente ante el RPP, precisó de que lo que significó la apertura de la liberación del séptimo retiro de la AFP responde a un interés netamente político, porque varios congresistas quieren ser senadores. Y esa popularidad se jugaba si es que sacabas tu banderita donde hablabas del retiro de la AFP. Y esto provocó la respuesta airada a través de un comunicado del presidente del Congreso, Alejandro Soto, en una carta que además le envía directamente a la presidenta de la República, Dina Boluarte. Vamos a ver el comunicado del presidente del Congreso, Alejandro Soto, me dirijo usted para saludarla y expresar mi profundo rechazo a las declaraciones realizadas por el señor José Arista, el ministro de Economía, en una entrevista concedida, dice, explica la entrevista a RPP. Las declaraciones se refieren a la ley que autoriza el retiro extraordinario que usted promulgó y que autoriza el retiro extraordinario de 4 UIT de la AFP. Las afirmaciones infundadas y malintencionadas del ministro sobre las motivaciones de los congresistas al legislar resultan alarmantes y desafortunadas. Esta iniciativa fue aprobada dentro del debido procedimiento parlamentario y con amplio consenso. En cualquier caso, dice Alejandro Soto, la presidenta Dina Boluarte, el Poder Ejecutivo pudo haber ejercido el derecho que le confiere el artículo 180 de la Constitución Política del Perú. Ajá, y estas declaraciones, encima dice Soto, al carecer de argumentos sólidos, socavan el proceso democrático, dice, y fomentan un clima de división y confrontación innecesario. Por ello, le solicito, dice Alejandro Soto, respetuosamente que tome las medidas necesarias para garantizar que las declaraciones de los miembros del gabinete de ministros sean coherentes con el respeto que merece el Congreso de la República. ¿Qué le estará pidiendo Alejandro Soto a Dina Boluarte? ¿Que retire al ministro del Interior o que le haga un llamado de atención? Lo cierto es que ha hecho este reclamo airado respecto a las declaraciones que hizo el ministro de Economía, José Arista, sobre el retiro de fondos de AFP. Y era lo que decíamos hace unos días. Sí es bastante incoherente que el ministro de Economía, José Arista, en su momento se haya mostrado en contra del retiro de cuatro jubites y que finalmente el Ejecutivo la haya promulgado incluso antes de lo previsto. Hoy no la haya observado y haya esperado que el Congreso apruebe esta ley por insistencia. Y esto es el tema, ¿no? La falta de coherencia en el Ejecutivo porque el ministro vuelve a decir que no estaba de acuerdo y que finalmente el Congreso lo hizo porque está en campaña al Senado y por eso te hacemos la pregunta de esta noche, Kaya. Ahí está. Vamos a consultarle en todo caso al público, lo tiene también usted en pantalla. ¿Liberaron la AFP porque apuntan al Senado? Porque la intención, por supuesto, es que usted vote una vez más por los parlamentarios que hoy se encuentran sentados en estas curules y que evidentemente han sido los que han aprobado la liberación del séptimo retiro de la AFP. En un Congreso, hay que decirlo, pues, alcanza apenas el 8% de aprobación, que las críticas y las denuncias continúan avanzando con los días. Vamos conociendo a través del trabajo periodístico varias irregularidades, como por ejemplo el de Darwin Spinoza, que utilizando fondos del propio Estado está pretendiendo crear un partido, un movimiento regional, político, para en las próximas elecciones tentar algún cargo por ahí, por Anca. Pero llama la atención, justamente como tú dices, que el Ejecutivo promulga esta liberación de la AFP al sexto día de la aprobación en el Congreso y teniendo 15 días para poder observarlo o sentar la posición que ya el ministro de Economía había dado días anteriores, pero no, lo hizo y por eso en su carta, en este oficio que a mí me llama mucho la atención, que por un comentario envíe una carta a la presidenta, pues le diga, un momento, presidenta, usted promulgó esta ley y si no, pues no lo hubiera hecho, para tener ese tipo de comentarios del ministro Arista en un medio de comunicación. José Arista ha dicho su opinión y no es incoherente con lo que ha dicho hace varias semanas con ello. Lo que sí es incoherente es que el Ejecutivo haya hecho lo contrario a lo que opina su ministro de Economía. Se pronuncia a nivel Ejecutivo, claro, no sienta su posición, sin embargo, promulgan días antes incluso, ¿no?